Bienvenidos soy Chargas Marleon, esto es los... Inmortales del cine y TV, no olvides suscribirte y darle click al vídeo. Alien, es una película de ciencia ficción y terror dirigida por el cineasta británico Ridley Scott y estrenada en 1979. El reparto estuvo integrado por los actores Sigourney B.A.B., Thomas Kerrit, Veronica Carturig, Harry de Anne Stanton, John Hurt, Ian Holm. Y. Yappet Cotto. Y la trama relata el acecho de una criatura alienígena a la tripulación de una nave espacial. También tiene una secuela y precuelas de películas, Aliens. El regreso de 1986, Alien 3 de 1992 y Alien la resurrección en 1997. Que son parte de la secuela de la película Alien del octavo pasajero de 1979. En tanto la precuela la con Guiman, Prometheus del 2012 y Alien Covenant del 2017 que será la primera de tres películas que conectarán directamente con la historia de la primer film de Alien. A continuación describiremos los 10 datos o cosas que probablemente desconocías de... Alien. Número 10 Las exigencias promocionales para la producción ya existían a finales de los 70, tan agresivas como lo son ahora, y Ridley Scott, director, y Dan O'Bannon guionista de la película tuvieron que ingeniárselas para que 20 Century Fox contara con algo de material promocional antes siquiera de rodar un plano. Por eso los huevos de gallina fueran utilizados en el montaje para los primeros teasers y por esta razón el primer póster de Alien de 1979 es distinto a todos los que vinieron después. De hecho, sirvió para visualizar el proyecto y que se le asignara un presupuesto. Número 9 Los nombres y diseño de la película fueron cambiando en los primeros meses de rodaje. De hecho, el título original de la película era Starbeast, Bestia Estelar, y el de la nave era Snark en vez de Nostromo y ante de todo ello, Leviathan. Además, en el diseño original del Alien, salido de la mente del gran Jiger, la bestia tenía ojos en la cabeza, aunque posteriormente se eliminaron para dar un aspecto más terrorífico a la criatura. Número 8 Antes de los efectos digitales, los monstruos de la película serán interpretados por actores reales. El papel del Alien fue para un artista nigeriano llamado Bolaji Badejo, al que uno de los directores de casting conoció en un bar y consideró perfecto para interpretar al Alien. Era muy delgado y tenía la altura suficiente que querían para el protagonista del filme. 2,18 metros Número 7 Aunque el título original de la película Alien, el octavo pasajero, hacía referencia al número de tripulantes de la nave Nostromo contando con el Alien, en realidad había nueve pasajeros. Se olvidaron de contar al gato llamado Jones en el film. Número 6 En la escena donde el gato es testigo de la muerte de uno de los tripulantes, observando al octavo pasajero aproximarse por la espalda de la víctima. Para conseguir que el gato retrocediera y bufara, se colocó a un pastor alemán detrás de una pantalla y, al remover la pantalla, que se abría en el momento en que aparecía el Alien, asustando realmente a Jones. Número 5 Para aumentar la tensión en la película, Ridley Scott decidió que la toma en la que el Alien sale por primera vez del pecho del personaje interpretado por John Hurt, fuera filmada con cuatro cámaras al mismo tiempo y no se comunicase a los actores lo que estaba a punto de pasar. A excepción del mismo John Hurt que ya estaba totalmente informado de cómo iba a desarrollarse la secuencia. Por esto, las reacciones de los protagonistas son tan reales, y ni siquiera la propia Verónica Carturiz sabía que le iban a tirar sangre en ese momento. Número 4 El no avisar a los actores de algunas escenas no fue la única improvisación del filme. De hecho, el que el Alien eche babá constantemente por la boca no estaba en el guión ni diseño original, sino que como había que estar lubricando constantemente el mecanismo de la cabeza, el equipo de la película se dio cuenta de que esto hacía al Alien más terrorífico y se optó por dejarlo como parte de la criatura. Número 3 Número 4 El rol de Ripley estaba dividido entre Sigourney y Beavero Meryl Streep. Ridley Scott llamó a todas las mujeres de la oficina de producción a ver las pruebas de las actrices y tener así una perspectiva femenina. El grupo prefirió a Sigourney. Alguien que también había estado involucrada en el proceso de casting de Ripley había sido Verónica Carturiz, que solo se enteró al llegar al set y hacer la prueba de vestuario que le habían otorgado el papel de Lambert y no la de Ripley. Número 1 La gigantesca figura que la tripulación del Nostromo encuentra tras aterrizar es conocida como Space Jockey y está relacionada con la precuela, Prometheus. Para rodar las escenas junto a los enormes restos alienígenas se construyó una réplica de 8 metros del dibujo de Giger, pero no era lo suficientemente grande para Ridley Scott, que quiso magnificar sus proporciones utilizando a sus propios hijos vestidos de astronautas, de modo que el ingeniero resultase más monumental. Estos fueron los 10 datos o cosas que probablemente desconocías sobre... Alguien. No olvides suscribirte y darle click al vídeo.